Hola gente, en las vísperas de un abril más que no termina de pasar, no le ha ido nada bien a la dictadura. Y es que el informe que hizo el grupo de expertos de la ONU, donde terminó señalando crímenes de lesa humanidad a la pareja dictadura y sus secuaces, comparándolos incluso con el actuar de la dictadura de Hitler, y la entrevista al Papa Francisco, donde igual este terminó refrendando esa apreciación al calificar a la dictadura del Carmen como huaranga y hitleriana, han vuelto a poner el foco de atención en la brutalidad del régimen. Como ejemplo, un joven detenido detalló al grupo de expertos que se trasladaba en una camioneta junto a otras cinco personas cuando aparecieron dos patrullas delante. De las patrullas bajaron un montón de oficiales y empezaron a balear nuestra camioneta, aseguró. Eran policías revueltos, oficiales, antimotines y paramilitares. Me dieron un culetazo que me dejó la nariz rota, la ceja cortada y el ojo con una lesión permanente. Me agarraron y me tiraron en la tina. Un comisionado me agarró a cachetadas. Un oficial me puso la bota sobre la cara y empezó a restregármela en el piso de la tina, manifestó el joven. Me tenían enchachado, con las manos hacia atrás y la cara en las rodillas. Cuando vino un oficial y a puño me golpeó en la cara, me dio en el labio y me arrancó un diente, contó. Las técnicas de tortura documentadas incluyeron golpes y palizas, diferentes formas de violencia sexual, violación, amenaza de violación, tortura sexual y desnudez forzada. Aplicación de descargas eléctricas, incluyendo los genitales, quemaduras con ácido y cigarrillos, asfixia, ahogamiento simulado, lesiones penetrantes con arma pulso cortante, arrancamiento de uñas y posturas de tensión. Y ya que hablamos de informes, un nuevo informe del Departamento de Estado que acaba de salir, concluye que la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo poco o nada en 2022 para frenar la corrupción en las instituciones y poderes estatales. En cambio, organismos de control como la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, se encargaron únicamente de investigar a la oposición política. Sobre el trato a los presos políticos, este nuevo informe dice, aunque la ley prohíbe tales prácticas, los funcionarios gubernamentales intencionalmente llevaron a cabo actos que resultaron en sufrimiento físico o mental severo, con el fin de obtener información, infligir castigos y disuadir psicológicamente a otros ciudadanos de informar sobre las acciones del gobierno o participar en acciones cívicas contra el gobierno. Igualmente, señala en otra parte del comunicado los asesinatos y la impunidad reinante. En fin, que la barbarie es demasiado evidente que el maquillaje de felicidad y normalidad que doña Huaranga y su marido promueven todos los días, no ha calado, no logra engañar a nadie. Y que la única manera de frenar tanto daño es frenar a los dementes del carmen. Una tarea que convoca a la unión de todos los nicas, la comunidad internacional y todo ser mundano o divino, con conciencia suficiente para reconocer el mal y enfrentarlo. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.